Dos 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 Está brillando en las montañas, unos ojitos con presales, de grande luna, de grande sol, con los cachitos con jarafón. A ver qué pasa, ese soy yo, a ver qué pasa, dice el sol. A ver qué pasa, dice la luna, en el espejo de mi laguna. ¿Qué será? 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 Están brillando en las montañas, unos ojitos con presales, de grande luna, de grande sol. Por los cachitos con jarafón, a ver qué pasa, un ereón, con los cachitos de jarafón. A ver qué pasa, dice la hormiga, oigo la gente cal y tranquila. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué mas o sueño? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias por ver el video